Fiat se ha caracterizado por desarrollar hatchbacks con diseño atractivo y muy agradables a la vista en la calle, como lo fueron los recordados Palio y Punto. Pero actualmente la casa italiana ofrece en su portafolio el Argo, un auto que desde su introducción ha sido todo un éxito en ventas en países como Brasil o Argentina. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer a fondo el Fiat Argo, una interesante opción en su segmento que llega con un motor de 1.3 litros y que recientemente tuvo una ligera actualización. Seguramente ya han visto el Fiat Argo rodando en las calles y han notado que este modelo ofrece un aspecto moderno manteniendo los rasgos distintivos de la casa italiana. Este automóvil hace parte del segmento E y usa la misma plataforma de su hermano Sedan Kronos y donde también se deriva la versión más aventurera llamada Trekking. En el frente se destaca la gran parrilla con un efecto muy deportivo en forma de cascada donde se ubica el nuevo emblema de Fiat y que se une con los faros alargados que son halógenos y que además incluyen luz día en LED. A ellos se suman unas exploradoras circulares en la parte baja del bumper y unas molduras laterales que simulan unas tomas de aire. Todo esto en conjunto le dan un ligero matiz deportivo a este vehículo. Visto de lado este hatchback tiene la línea típica de los modelos de su segmento pero se destaca por esta línea de cintura que parte desde el frente va hasta atrás ahí se ubican las manijas haciendo que el vehículo se vea como más robusto. Y un detalle es que las manijas de las puertas y los retrovisores van pintados del mismo color de la carrocería junto con los bonitos rines de 15 pulgadas pero sencillos de un solo tono que calzan unas llantas en medida 185-60-15 y que hacen juego con el diseño de la carrocería logrando además una altura con respecto al piso de 14,9 centímetros. Y en la parte posterior también resulta ser muy atractivo con un spoiler en la parte superior que incluye el tercer stop además de las luces de freno con un diseño diferente a lo que normalmente vemos en un auto y estos reflectivos en la parte baja del bumper donde se ubica la placa. Todo esto en conjunto tal vez nos hace recordar algunos modelos de Alfa Romeo dándole a largo un aspecto diferente frente a sus principales competidores. Y por supuesto la quinta puerta de largo nos da acceso a un muy buen espacio de maletero o baúl de 300 litros de capacidad que realmente es muy superior a otros modelos de su categoría. Y es muy práctico también porque podemos plegar de espaldar de las sillas traseras en una sola pieza completamente para poder llevar objetos largos. Y debajo del piso del maletero pues se encuentra la llanta de repuesto. Y en cuanto al tamaño en general el Fiat Argo se encuentra dentro del promedio para su categoría. Este hatchback por ejemplo mide 3,99 metros de largo, 1,72 metros de ancho, 1,50 metros de alto y tiene una distancia entre ejes de 2,52 metros. Hay que tener en cuenta que por su precio y tamaño compite con modelos como el Kia Rio, Renault Sandero, Suzuki Swift o el Mazda 2 entre otros modelos. Y está disponible en cinco colores diferentes. Blanco anchiza, plata bari, negro vulcano, gris silverstone y rojo montecarlo como este que tuve a prueba. Al interior el Argo ofrece un aspecto moderno así como su exterior y al igual que todos los modelos de su categoría o la mayoría pues ofrece plásticos duros pero lo que me ha gustado en el Argo es que ofrece diferentes texturas con muy buenas sensaciones al tacto que se combinan con unos muy buenos acabados en todo el interior del auto. Y en general la percepción de los materiales acabados es muy buena para su categoría. Eso sí, en el tablero lo que más se destaca pues es esta pantalla de 7 pulgadas flotante con el sistema Uconnect. Este centro de infoentretenimiento es muy sencillo de usar, tiene unos iconos legibles con muy buen contraste de colores. Además no se ve afectada la pantalla por los reflejos de la luz del sol y por supuesto incluye conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Además me ha gustado que trae estos botones exteriores para apagar el radio, subir el volumen, buscar una emisora, más abajo están las rejillas del aire acondicionado, algunos botones para algunos accesos, aquí está el aire acondicionado manual, más abajo hay espacio para poner dos botellas, el celular, la billetera, un puerto USB con una toma auxiliar, la palanca de cambios, el freno de parqueo manual y una toma de 12 voltios. Pasando a hablar de las sillas, ofrecen una posición muy cómoda, vienen tapizadas en tela y se ajustan de forma manual, de aquí yo ajusto la espalda y de este lugar ajusto la silla, no tiene ajuste en altura. El volante también solo tiene ajuste en altura, no en profundidad, de este lado pues yo puedo manejar algunos comandos del computador de a bordo y detrás del volante pues puedo ajustar el volumen o cambiar una emisora. Y en cuanto al panel de instrumentos, el largo cuenta con dos medidores análogos que la verdad se ven muy deportivos y me gusta el contraste de los números blancos con las agujas rojas. Y en el medio pues trae un display monocromático de 3.5 pulgadas que como ya es típico en Fiat muestra muy buena cantidad de información sobre el estado del auto y la conducción. Y para complementar el equipamiento, esta versión drive incluye llave electrónica Fiat Code con telecomando para apertura y cierre desde la llave, cierre centralizado de las puertas, vidrios eléctricos One Touch, sonido con cuatro parlantes, cámara de reversa con sensores de parqueo, bloqueo central y retrovisores con la función tilt down. Y pasando a las plazas traseras, aquí el Fiat algo me sorprendió porque miren, esta es mi posición de manejo, miren la distancia en las rodillas, los peces quedan muy cómodos, en la cabeza pues realmente dos personas adultas van a ir muy cómodas, aunque el auto pues esté configurado para cinco pasajeros. Y que me gustó también, que trae un porta botellas y un puerto USB. Y en cuanto a seguridad, este hatchback cuenta con dos airbags frontales, sistema de frenos ABS con EBD, control electrónico de estabilidad y control de tracción, asistencia de arranque en pendientes, sistema de monitoreo de presión de las llantas y anclajes ISOFIX para la sujeción de las sillas de los niños. Ahora hablemos del motor, porque el Fiat algo que se comercializa en nuestro país, equipa un bloque llamado Firefly de 1.3 litros con cadena de distribución, que a pesar de su baja cilindrada y de las ocho válvulas, desarrolla 98 caballos de potencia a 6.000 revoluciones por minuto y 127 Nm de torque a 4.000 revoluciones por minuto, acoplado a una caja mecánica de cinco velocidades. Ahora les voy a hablar del desempeño. Lo primero es mostrarles la aceleración. Vamos a fondo. Ahí sube a 7.000. Tercera a 80. Bueno, la marca no especifica cuánto hace 0 a 100 y cuánto es la velocidad máxima. Ya pasamos los 100 km por hora, pero la verdad no está mal para un tamaño de su categoría y peso, porque este carro pesa aproximadamente unos 1.1 toneladas más o menos. Es un carro muy liviano, así que tiene una muy buena relación peso-potencia. En general, me ha gustado mucho la caja. Tiene caja corta, miren. Y es muy suave, cuarta, quinta. Y eso pues ayuda a tener un muy buen desempeño no solo en carretera, sino en la ciudad que es donde va a estar normalmente funcionando. Eso sí hay que tener en cuenta que es mejor tenerlo por encima de las 3.000 revoluciones para poder hacer sobrepasos. Por ejemplo, ahí voy en 3.000, pongo y el carro va a responder muchísimo mejor. Y con respecto al consumo de combustible, pues este es un auto que puede hacer más o menos entre 45 y 60 km por galón, pero recuerden que eso va a depender mucho del manejo de cada persona y también de las condiciones del terreno. Y hay un detalle que me gustó mucho en el Fiat Argo, en esta versión mecánica, con caja mecánica, es que tiene asistente de arranque en pendientes. Eso quiere decir que en las ciudades como Medellín o Manizales, por ejemplo, que hay tantas pendientes, le va a dar tiempo para que pases del freno al acelerador y puedas arrancar sin que el auto se te devuelva. Y con respecto a la sensación de manejo, pues sentí que el auto es muy sólido en las rectas y cruza también muy bien en las curvas. La dirección es de asistencia eléctrica muy precisa y junto con el buen diámetro de giro, que es de unos 10.4 metros, hace que el carro sea muy suave y muy maniobrable en la ciudad. Y con respecto a la suspensión, pues es evidente que en el largo está muy enfocada al confort. Podría ser un poquito dura para algunos, pero realmente se siente muy suave. Los frenos son muy precisos y a pesar de que son de disco adelante y tambor atrás, pues frena realmente muy bien. Y teniendo en cuenta la buena altura que ofrece con respecto al piso, pues este carro se defiende muy bien en las calles en mal estado, que son muy comunes en nuestras ciudades. Y como les conté en un principio, pues no cae la menor duda que es un carro que está bien pensado para la topografía de nuestra región. En conclusión, el Fiat Argo es una alternativa muy interesante para su segmento. Un modelo que ofrece un estilo diferente, muy buen confort de marcha, un buen espacio interior, buen baúl para su categoría. Además, hay que recordar que Fiat hace parte del grupo Astara, la misma empresa que representa marcas en Colombia como Hyundai, Jeep, Peugeot, Ram, Opel o Volvo. Como pudieron ver, el Argo representa Fiat en el segmento de los hatchbacks subcompactos o del segmento B. Un auto con argumentos a su favor para ganarse un lugar en el mercado. Un modelo que suma al reposicionamiento de la marca italiana en nuestro país y que se convierte en una alternativa diferente para quien busca un auto atractivo y muy rendidor. El precio lo encontrarán en la descripción del video. ¿Qué tal? ¿Les gustó el Fiat Argo? Déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.